Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Planet Último Uy, te llevo un huevo en la espalda Bueno chicos, último episodio del año, último vídeo también del año en el canal Y el último para siempre, no, hombre, broma Eh, que si hombre, que te quites chicos, de verdad El caso chicos, hoy venimos, ¿esto qué es? ¿Se puede coger? ¿Tonto o qué? Ah, sí, sí, cuando somos tontos somos tontos Nada, no se puede coger, vale El caso chicos, estamos aquí en Ciudad Carmín A puntito de entrar a lo que viene siendo el gimnasio Nuestro querido amigo Elite Surge Para enfrentarnos a él, conseguir la tercera medalla del juego Y vamos a comenzar ya con Downey Jr. Ojo, que está aquí Downey Jr. Magnitud, sí, 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 lo que tú quieras Lo que tú quieras, para afuera Pikachu Magnitud 8 Imagínate, nivel 18 al 21 Así que, fíjate tú la... El problema que me da a mí ¿Subimos de nivel? Subimos de nivel creo, ¿eh? ¿Esto es tipo tierra? Eh... no No es tipo tierra ese movimiento Bueno, da igual Pikachu va afuera, magnitud 9 Guárdate las magnitudes altas, por favor, para el líder Guárdate para el líder Nivel 19, perfecto chicos Que crack Con este creo que nos enfrentamos Ah, pues no, no nos enfrentamos Vale Pues nada, otra magnitud y fuera Sí, 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 sí Screech Sí, 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 sí Perfecto Magnitud 7 Fuera Voltorb Perfectísimo Subimos al nivel 20 ahora creo Y Magnemite Pues más de lo mismo Thunderwave Que no me afecta chicos Que no me afecta Uy, por Dios Lo he aguantado Lo he aguantado, en serio Tumba roca Bueno, Bomba Sónica me da igual Tumba rocas Fuera Subimos de nivel creo Así que otra vez la vida entera para arriba Y tenemos a nuestro Golem curadísimo Me he quedado aquí pillado Vale Hablamos con el abuelo Con el Gentleman Un Pikachu nada más Al 23 Magnitud Doble equipo No la falles, por favor La magnitud 4 Y la falla Muy bien Golem Di que sí Doble equipo chicos Ya empezamos con los dobles equipos Oh shit Motherfucker Oh shit Por cierto Por cierto Estaréis preguntando ¿Qué hace Golem en tu equipo? Lo capturé Lo capturé Creo que fue Fuera de cámaras Pero es que me salió Digo Lo tengo que capturar Para el gimnasio Y además Coño Es un Golem Entiéndeme Es Golem Y joe No puedo desaprovecharlo Así que La verdad Es que no tengo ni idea Cómo evoluciona Nidorino Por ejemplo O Golem En esta versión de juego Porque en las normales Ya sabéis todos Que bueno Que evoluciona Pues Nidorino Con la piedra Ah que tiene Robusté Ah que tiene Robusté Esto puede fallar Prefiero asegurarme Bomba zónica Joder macho Con la bomba zónica De los cojones Vale Subimos de nivel Tenemos la vida Al completo Madre mía El gimnasio de Golem Chicos Bulldoze Oh Eh Steamroller ¿No? Si Steamroller Bulldoze Para el que no lo sepa Baja la velocidad ¿Vale? Para el que no lo sepa Así que chicos Estamos aquí Con nuestro amigo Elite Surge Así que Vamos a enfrentarnos A él Y vamos a darle Una feliz navidad Un feliz año nuevo Y que se va a tomar Por ¿Cómo? A un Electabuzz Tiene un Electabuzz Screech Cuidado chicos Con el Screech Bulldoze Vale Fuera No tengo problemas ahí Y mientras Golem Pues va Ganando experiencia 1600 Imaginaros Si tiene experiencia ahí Bulldoze Eso es lo que no me hace gracia Ahora voy a cambiar A A A Diglett ¿Vale? Voy a cambiar a Diglett Porque viene un Pikachu Y hombre Un Pikachu No me va a hacer mucho Pokémon Diglett Vale No pasa nada Soy más rápido Ah pues no Vale Bueno No pasa nada Lo que quiero curar Es a A Golem A Golem De alguna forma Eh Puedo sacrificar a Pidge A Pidgeotto Ah no No puedo No me deja curar Es verdad Vale Pues mientras sigue Con Fine Twister A ver si Bueno Tampoco es que Tampoco es que Le quite mucho Pero bueno Nos vamos debilitando A Pikachu Poco a poco Y ya está Chicos No Parece que este Pikachu No tiene otra cosa Que no sea Feint O Fin No sé lo que es Feint Vale Pues Pikachu Fuera Chicos Viene Magnemite Magnemite Raichu Y le queda Electabuzz Sun Attack Mejor Vale Mejor Falla Vale 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 No pasa nada No pasa nada Pidgeotto Está fuera Vale Pero ya tiene Un Una Bajada En precisión Vale Como muera Golem Chicos Mirror Shot Pues muerto Ha muerto Golem Eh Chicos Se nos ha complicado Houston Wait Half At the problem Mirror Shot ¿Qué coño es Mirror Shot? Mirror Shot Ya sé lo que es Ya sé lo que es Ahora falla Muy bien Muy bien Me cago En los muertos Bueno Ahora las pantallitas Ahora las pantallitas Estamos de coña Estamos de coña Estamos de coña No tío En serio Mirror Shot Otra vez Que pesado Con Mirror Shot Me voy a cagar Los muertos Del mantón este Así te lo digo Flinchea Uff Uff Vale No Falla Vale Vale Houston Wait Half At the problem Wait Half At the problem Un SQ Un Execute Signee Si me cacheron Los huevos Uproar Uy Arpalo Chicos Uproar Creo que es Uproar Es Como Rugido Este que hace El que hace ¿Cómo se llama? Oye No me acuerdo Del Pokémon Mata 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 Vidioto Venga Hombre Méteme un rayo Y acaba Conmigo Doja Pelota Tío Menos Más Mucha gracia Hombre Dig 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 Bull 2 Critical Pero no se si subo de nivel No No subo porque se reparte la experiencia Oh Mami Que rico Venga Arcanine Oye Arcanine Growlithe Me gustaría un Growlithe Para mi equipo Me lo ha matado Me lo ha matado Me lo ha matado Me ha hecho un sofoco Creo que era No Sofoco No Sofoco No me ha hecho No se lo que me ha hecho Que me ha hecho Porque sofoco No ha sido A mi se me cayeron Los huevos Al suelo El ya Usted Este El que me queda Este es el que me queda Vale Sandriu Cuidado con Sandriu Chicos Cuidado con Sandriu Cuidado Ah bueno Giro rápido Vale Vale Seguimos Por lo menos Subiendo el tema De De la experiencia Que al fin y al cabo Pues Es bueno Aquí viene el problema Corte Bueno Algo le hace Guardo Si prefiero Guardtortel Porque no Bueno Pero es que si se me confunde Bueno 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 Guardtortel Bueno Guardtortel Eres Incredible No hay nombre para ti Bestia parda Titán de titanes Vale Chicos Nos vamos Si me dejan Claro Vale Chicos Estamos otra vez aquí Frente Al líder Al gran Elite Surge Y vamos al lío Screech Cuidado con los Screech Chicos Cuidado con los Screech Que se nos puede liar Porque ya me ha bajado La defensa Por dos Ya me ha bajado La defensa Por dos Menos mal Vale Twister Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal La reputa Vale Magnemite Es que me tengo que guardar A Pidgeotto Si quiero Hacerlo bien Tengo que guardarme A Pidgeotto Si porque Verás Te explico Bomba Zónica Me hace pupa También te digo Vale Vale No pasa nada Saco A Golem O Diglett No Diglett Puedo sacarlo ya Claro Tengo ya la defensa Subida Magnitud Bien Bien coño Bien Bien Joder Si señor Diglett Nivel 20 Diglett Nivel 20 Nivel 20 Si 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 Perfecto Fein Cuidado chicos Magnitud 10 Guárdate las magnitudes 10 por favor Te lo pido Ahora Turno Momento preciso Para Sacar A Nidorino Me guardo a mi Diglett Vale Ahí está el Mirror Shot Ahí estaba el Mirror Shot Vale Vale Le bajamos la precisión No No Ah si 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 Le bajamos la precisión Chicos No hombre Esa magnitud 5 No tío Uff Uff Bien Bien coño Bien 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 joder Bien joder Bien joder Raichu Uff Aquí empieza el problema Cuícata Es que Es muy toca pelota Raichu Tío De verdad Macho Vamos Tito Golem Tile Whip Me baja la defensa Chicos Pero no pasa nada Hombre un magnitud 5 Tile Whip Vale 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 No me ha tocado la vida Tengo cambio limpio ahora Tengo cambio limpio A War Turtle Tengo cambio limpio A War Turtle Nivel 25 Va a subir Gole Casi Vale War Turtle Chicos chicos La estrategia se viene Vale Paralízalo Me da igual Hostia Electro bola Vale Bueno El cambio era Sacrificar a A War Turtle Chicos Vamos 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 Joder Vamos Joder Vamos Joder La hostia Vamos Vamos Tenemos Chicos Tenemos La medalla La tercera Del juego Por fin La tenemos Me cago Un sub mula Me cago Un sub mula Que me ha dado Tío Adiós Chavales Ya no os veo más Madre de mi vida Pues chicos Ahora ¿Qué hacen? ¿Para qué vuelvan? ¿Toto o qué? Chicos Ahora sí que sí Tenemos Todo lo que necesitamos Y os voy a enseñar Antes de acabar el episodio ¿Vale? Antes de acabarlo No sé cuánto llevaré de episodio Pero yo creo que el episodio de hoy Lo merece la pena Yo quiero un Venusaur como ese Yo creo que el episodio de hoy Lo merece Entonces No voy a curar ahora mismo Ni nada ¿Vale? Solamente voy a enseñaros Una cosa que tengo aquí en el PC Y mirad lo que tengo Chicos Tenemos a Cryogonal Tenemos un Explode Tenemos a Gyarados Y tenemos a Butterfree ¿Vale? Bien Voy a sacar del equipo A Diglett Como digo ¿Vale? Metemos A Explode ¿Vale? De momento Lo vamos a dejar así ¿Vale? No voy a meter a Gyarados En el equipo Y chicos Junto a este magnífico Delivir Vamos a dejar el episodio de hoy Que espero que os haya gustado De verdad que sí Habrá partes Que no habréis visto Porque probablemente no lo habréis visto Pero bueno chicos El caso es que hemos conseguido La tercera medalla Y por fin podemos decir Que ponemos rumbo A la cuarta medalla Que si no recuerdo mal Era Iris De tipo planta Así que Piggiotto Y Nitorino Maravilla Incluso Prope Paras Así que chicos Nos vemos Un saludo Mil gracias Feliz año Y adiós